Últimos instantes, en el último suspiro del juego de ida, arranca el partido, señoras y señores, y toca la pelota Monarca, es una gran entrada esta noche, un tremendo ambiente. Ve en el lugar de Rubén Zambuesa, atención con el impacto de larga distancia en el fondo Sosa, sacando esa pelota, en zona peligrosa, se va a recostar, se va a quedar con el balón, Luis Canelo. Da la impresión de que Toluca en estos minutos, Warrior, entiende cuál es la problemática del partido, tratar de conseguir otro gol que les dé más venido. Y no hacia atrás, entregando de seguridad, acá está Barrientos, participativo hasta el momento, buen balón para Uribe, como la baja, como la baja, como la baja, que gol, 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 del Toluca, las redes se mueven, al minuto 4, qué jugada, cómo define Uribe. Como la baja, vean la técnica individual, impresionante, uno, dos, va midiendo, y adentro, qué gol, señoras y señores, Toluca, pega primero en el partido. Lo decíamos, Warrior, que Toluca entendía que había que ir a buscar ese gol que le diera la ventaja de dos en el marcador, y hacen una gran jugada. El Pitu Barrientos, y la definición, qué gol alazo. El panorama para los de casa, acá al servicio, buscando respuesta, remoto, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Monarca, las redes se mueven, señoras y señores, respuesta inmediata, vean el servicio, el remate, de cabeza y adentro, de esta forma, al peruano la manda a guardar. Ahí está el servicio por parte de Sepúlveda, cómo la va midiendo Rui Díaz, el cabezazo, y adentro, Monarca se empata a David Medrano. En la siguiente jugada, después de estar en desventaja, bueno el centro del cuate Sepúlveda. Minutos, y esto está caliente en el estadio Morelos, hay tiro a esquina, el cabro de Toluca, un hombre cayó al césped. La cancha Warrior se había levantado para tratar de seguir la jugada, pero en cuanto salió el balón se volvió a ir al pasto y ya lo levantan sus compañeros, parece que continuó sin problema el chileno. Sí, señor, acá está muy completo Rui Díaz. Acá viene el cobro de Toluca, va cerrando esa pelota y en el fondo el guardameta Sosa. En cualquier instante estaremos viajando a la cancha con nuestro comentarista por un día con 10 minutos, señoras y señores. Pablo Barrientos va a cobrar de pierna zurda, acaba bajando la pelota, el rebate de cabeza que no lleva buena. Para los de casa, señoras y señores, Osuna con el cobro. La pelota que sale del área, el impacto de media distancia. La chilena, que gol, que gol, gol. De Monarca, señoras y señores. La red se mueve en el 14. Sepúlveda, pero hay reclamos, muchos reclamos de Toluca. Hay que verlo, señoras y señores. El de la tierra caliente Michoacana. Ahí aparece el cuate Sepúlveda. Piden fuera de lugar. A ver, Sepúlveda está en perfecta posición. Ahí. Ay, qué apretada está esta. Si la podemos ver otra vez, Inge, cuando a Chilier, cuando a Chilier le pega casualmente esa pelota ahí. Cuando a Chilier la mete para atrás. ¿Dónde está el cuate Sepúlveda? La gente de Toluca, el Nani, Rangel, Velázquez fueron con todo a reclamar. Marvin Torretera, que es uno de los mejores asistentes, dijo. ¡Vámonos! ¡Qué gola lazo! Ahí lo tienen, señoras y señores, Sepúlveda. Increíble la definición. Aquí es muy difícil. Con esta es imposible. Se requiere de la toma lateral, ¿no? Que en un rato más la vamos a ver perfectamente. El de Cera se tira ahí de tijera chilena. Contacta el esférico y lo pone en el fondo. Taba Monarcas ya lo... Requiere que no le hagan gol, Warrio. Pasaron medio Campo Monarcas ya. Iban a buscar a Luis Díaz. Allá va el trazo, allá va el trazo. A ver, Warrio. Ahí no, porque en el desvío de a Chilier. Ahí. Ahí da la impresión de que sí, Warrio. Pero vea usted lo hago. Una oportunidad para la visita. Acá viene el cobro. Allá va Sosa y se va a quedar muy bien. Convulsionados en la banca del cuadro. Feltoluca, ahora voy con un barcelón. Buen balón, buen balón, buen balón. Con el impacto y en la raya. Da la impresión de que Esquivel elige más al Warrio. Cuidado, acá viene Uribe. ¿Qué pasó? ¿Qué marcó? ¿Qué marcó? ¿Qué marcó? Los mejores 20 minutos de la liguilla los estamos viviendo aquí en el Morelos. La hará falta y muy bien el árbitro. Y sale un taxis. Canelo Méndez, ¿quién le va a pegar? Oportunidad para Toluca. Vienen por encima, señoras y señores. Igual para López Ordo. Desesperación absoluta en la banca de Monarcas. Es que se acerca Toluca a su área. Se levanta. Pasaron emotivos mensajes para su familia. Buen balón. Uribe no hay fuera de juego. Uribe. El tiro a Cruz. Esto es la liguilla. Esto es la liguilla, señores. El colombiano Uribe le pega. Algo, mi querido David, no puede ser esta falla. Odio cuando la fallan de esta manera. Toque de pelota en corto. Salinas. El centro. A Chilier. Pero cuando el equipo va a atacar, juega exactamente atrás de la posición de Ruiz Díaz. Qué pelota. Buen servicio con el pecho. Valdés, 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 Valdés. Valdés y en el fondo el guardameta. Cuando el equipo no tiene la pelota, va y se mete ahí. Atrás de Ruiz Díaz que el movimiento le genera el espacio. No sé, Warrior, si les cano. Ocho hombres de Toluca para defender. Acá viene el cobro. Va cerrando el esférico Méndez. El hombre que de cabeza alcanza. Buen balón para Ríos. Le va a pegar Ríos. Le va a pegar. Y atrás no quiere ningún. En el segundo tiempo. En este escenario de partido donde Toluca necesita un gol. Seguramente Hernán ya está pensando. Es mucho más revolucion, más importante en el cambio un Zambuesa que lo que tiene Monarcas en el banquillo. Ojo a guardameta García. Señoras y señores, viene Toluca. Canelo, el centro. Alcanzó a estirar la pierna. A Chilera. Barrientos. Remate de cabeza. Pelota desviada. Vamos a escuchar en el complemento. El arde. No saben ni por dónde, señoras y señores. Silbatazo. Silbatazo y mucho nervio. En cualquier instante. Aquí lo va a hacer. Y arrancamos con el complemento. Y toca la pelota Toluca. Son los cuartos de final. Verdaderamente interesante. Ya rebasa medio campo. Va tocando ya Diego Valdés. Hace una ligera pausa. La finta. Qué gran jugada. Ruiz Díaz, Ruiz Díaz, Ruiz Díaz. Y va a ir encontrando espacios conforme transcurra el partido. Entra demasiado abajo. Las mochilas y demás. Las lentes. Acá viene el cobro por parte de Diego Valdés. Primer poste. En este momento, Vega se vendrá al terreno de juego. Viene el cobro de Diego Valdés. Va bajando la pelota. Atrás Santi García. Alcanza a sacar a Arcas. Esquivel hacia atrás. Buena jugada Méndez. Ya se tarda un poquito. Van con Antonio Ríos. Puede impactar. Ahora Méndez de nueva cuenta. Aquí está el argentino. Va buscando meter el servicio. A Chilera en el fondo. Sí, de acuerdo. Alexis Vega. Acá viene Esquivel. Un veterano ya en el fútbol mexicano. Con sentido de los Diablos Rojos. El servicio. Pierna zurda. Frías. Guantes en Moscú. No en Morelia. No, no. Tendrá que estar acostumbrado. Son las frías. No. 45 grados. No. Pero Pachuca estuvo. En Pachuca. Y un contacto suficiente para que el árbitro soporte la marcación de la bala. Barrientos con el servicio. No alcanzaba a cortar a Chilera por aquel sector. O le meten al juego. Pueden quedar fuera. Y en el impacto de larga distancia. Allá va el guardameta Sosa. Ser muy inteligente, Monarcas, a estas alturas del partido. Fue Alexis Vega. El hombre que ha utilizado el uniforme. Sí. Acabe el centro por parte de Guzmán. Atrás. Alcanza a cortar de buena forma esa pelota. Esbaldo González. Este viernes el destino de la selección mexicana. Lo habremos de conocer. La va midiendo el guardameta. Sosa se queda. Conta con Rubens. Y este tiene magia. Y toca de muy buena forma con Salinas. El centro interesante a Chilera de cabeza. Atención al can. Revisamos la anterior. Vean el centro de Salinas. Y después el propio Chilera es quien estaba sirviendo a Ríos. Le quedó incómodo el balón a la cancha. Limpio bien el terreno de juego. Entra al servicio. Allá va Uribe. Muy bien casi hombre que está tocando Rubens Zambuesa. Ha sido fundamental en los últimos instantes. Línea de fondo. El centro a cargo de Rubens. Busca para Alexis B. Desde 2011 no llegan, Warrior. Ya la extraña, por supuesto. Claro. Acá viene el cobro por parte de Osuna. El recentro. Atención el impacto. Parece un contacto. Media vuelta. Mexiquense. Y después que bien saca esa pelota, Carlos Gerardo. Viene Toluca. Atención con el centro por abajo. De inmediato el árbitro la marca y Méndez le pide al hombre de Monarcas, al escano que se levante, que no haga tiempo. Me parece que Monarcas está jugando con un fuego al permitir que Toluca se le hace. Monarcas ahí buscará matar. Salinas hacia atrás. Le puede pegar Rubens. La busca coloca Rubens. Hubo un ligero desvío y atrás. Guarda puro. Ya la comiencia cuántica. No, no, no. Quita uno de abajo y pone uno de arriba y se acabó. Muere. No, nada. Rubens. Le ha dado otra cara a Toluca. Eso es cierto. Gran jugada de Rubens dentro del área. Acá viene Rubens. Acá viene Rubens. El token corto. El impacto. En el fondo, Guzmín. Se lleva Osvaldo González. Viene el peruano Ruiz Díaz. Una finta. Ruiz Díaz. La va a sacar del estadio. Enloqueció Ruiz Díaz. Dijo yo. Yo ya hice todo. Pues entonces yo hago. Salinas. El centro. Guzmán de nueva cuenta de cabeza. Qué bien anda Guzmán. Por hecho viene Sepúlveda a toda velocidad. Ya va picando. Ya va cerrando también Guzmán. Atención que viene Monarca. Se acaba todo el centro. Avanzan los minutos y va creciendo el drama en el Estadio Morelos. Tigres ya es semifinalista. Trazo largo. Largo. Barrientos. Al terreno de juego. También Rodrigo Gómez. Los técnicos haciendo su lomor. Viene el cobro. El cobro de Vilchis. Estaba volando. Estaba levitando. Tener de juego. Oportunidad en pelota detenida para los de casa. Osuna. El hombre quedaba a mover con mucha fortaleza. Después el intento. Recentro. Pelota. Suelta. Quien conecta. Piden un rechazo. Habrá tiro de esquina. Como este Drupi Gómez. Ahí tiro de esquina. Allá va el guardameta. No alcanza a hacer que un tanto. Otro desgaste.